En el videojuego de Majora's Mask, que se cae la luna, ¿qué pasaría realmente en la Tierra si sí se caería la luna? Digo, sabemos, tal vez sea físicamente imposible, pero si llegara a pasar, ¿qué pasaría? ¿Qué efectos tendría? ¿Cómo pasaría, güey? Hay un límite donde dos objetos masivos, si un objeto sobrepasa ese límite que se llama límite de roche, lo despedaza. O sea, se va acercando la luna a la Tierra, lo despedazaría por el tirón gravitatorio. Antes de chocar, güey. Antes de chocar, la diferencia entre, se llama fuerza de marea, la diferencia entre la cara más cercana de la luna, la gravedad que siente la cara más cercana, contra la que está más lejos, es diferente. Entonces, se empezaría a partir y caería una lluvia de pinches meteoritos. Acaba la mierda todo. ¡Ey! ¿Qué tal, gente? Muy buenos días, tardes, noches, depende de lo que estés viendo esto. Bienvenidos a Geekers Podcast, la sesión donde platicamos temas y noticias de interés sobre la industria de los videojuegos. En este episodio tenemos algo muy especial, un invitado muy especial. ¡Perro! Pero antes voy a presentar a mis compañeritos, ¿cómo estás, mi querido Fercho? ¡Ey! Muy bien, muy bien. Y de este lado tenemos a Kevin. ¡Contento! ¡Ey! ¡Ey! ¿Por qué me enamoraste? ¡No, güey! ¡Ey! Era el especial, güey. Pero el día de hoy tenemos un invitado muy chido. Él es un fan, fan de la astronomía, creador de contenido. Ya desde hace rato ahorita nos estaba platicando fuera de cámara, que también tiene más o menos los mismos años que nosotros, echándole ganas. Sí. Él es Daniel, aquí está con nosotros. Este, bienvenido, Daniel. Él tiene un canal que se llama Cosmic Gams. Cosmic Gams. Cosmic Gams. Aprende inglés, güey. Que habla mucho de... Está difícil de pronunciar eso. Yo sí podía, güey. Sí, güey. Casi nadie puede. Casi nadie puede. Cosmic Gams. Bienvenido, Daniel. ¿Cómo estás? Gracias. Bien, ¿bienes ustedes? Bien, bien. Qué bueno. Qué bueno que aceptaste venir. Muchas gracias. Venir para acá. Bueno, más bien que aceptamos, ¿no? Porque tú también nos habías dicho, ¡Eh! ¡Eh! ¿Qué onda, gachos? Los invítenme. No, pero... Fue mutuo, güey. Es un honor que nos acompañes. De verdad, muchas gracias. No, gracias a ustedes. De hecho, ya tenía rato porque los conocí, creo que por aquí, por Noob Studio. Ajá. Ya vi, ya los había ubicado. Y dije, ah, pues a mí me encantan los videojuegos. Dije, pues déjame, les mando un mensaje a estos vatos que están en la misma guerra que yo. Sí. De... De... Sí, de hacer contenido, que es una... Está chingándole. Algo divertido. Está divertido. Interesante, diría yo. Divertido, ¿no? Oye, no. Bienvenido. Igual ahorita era una chanza, este... Déjame, me presento el tema antes y ahorita que ya, a lo mejor que la gente te conozca un poquito más y ya todo. El día de hoy vamos a platicar un poquito de, este... Los videojuegos, más que nada, enfocados, este... En el espacio, ¿no? Este género en el que... Muy sci-fi, ¿no? Lo general. Normalmente. Juegos, este... De disparos, de naves espaciales, este... De aventura, inclusive. Normalmente son así. Vamos a enfocarnos un poquito en eso, a platicar esta clase de videojuegos y, pues, vamos ahí de repente a hacerles una cuantas preguntas aquí a Daniel, que es el experto en el tema, ¿no? Él le sabe, güey. Él le sabe. Él le sabe. Sí, 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 así es. Pero antes de comenzar, Dani, no sé si te gustaría presentarte un poco aquí al público, que la gente te conozca, cómo empezaste haciendo creando contenido, este, de astronomía, de astrología, sí. ¿A qué te dedicas? Astronomía. Astronomía. Astronomía, güey. Astronomía, güey. Es algo que te debe pasar seguido, ¿no? Sí, claro que sí. Sí, siempre pasa. No, por favor, por favor. Sí estudio. Pero precisamente para eso es, o sea, para esclarecer esas dudas de que a veces la gente cree que astrología y astronomía es lo mismo. Es lo mismo. Pero no, nada que ver. Para nada. Bueno, ya tengo... Yo soy Daniel Wolf, soy de aquí de Monterrey y tengo ya casi unos 6, 7 años divulgando astronomía. ¿Cómo me gusta hacerlo? Pues de una manera fácil de aprender, ¿no? Porque a veces mucha gente piensa que es difícil y que a veces es muy exclusivo para gente que le sabe o para gente que estudia mucho y nada que ver, ¿no? O sea, las estrellas es para todo el mundo, es algo natural que lo podemos observar en la oscuridad. Y pues de eso me encargo, ¿no? El contenido que yo hago es para la gente, para grandes. La mayoría me enfoco a gente más adulta, ¿no? O sea, todo ese tipo de chistes. Y me ha... O sea, utilizo todo lo que tiene que ver así con doble sentido para hacer contenido. Sí, claro. O sea, que oye... Sí, sí, sí. De que, oye, ¿te gustaría ver mi agujero negro? Cosas así, ¿no? No el mío, el que está en el espacio se lo enseña y cosas así, ¿no? O sea, esas cosas me hacen chidas. Y prácticamente eso, ¿no? Me dedico a hacer este tipo de contenido. Mucha gente le gusta. También hago... De repente organizo eventos de que vamos a ver con el telescopio así y ya... Chingón, güey. Está muy chido, güey. Qué chingón a la voz. A mí me gusta mucho. A mí me apasiona mucho el espacio. Este, y siempre agradezco que exista gente que hace esa clase de contenido, güey, porque pues no cualquiera. Sí. Cualquiera se pone a hacer eso y que te apasione mucho, ¿no? Que te apasiona el espacio. Y eso se nota en tu contenido, güey. Y está muy chido eso. Sí, la verdad está muy padre. Sí, me puse a verlo y ya te sigo. Está con madre, güey. Me gusta bastante. A ti también, ¿no? Te gusta mucho el espacio. Sí, es que fíjate que tuve una época desde creo que la facultad donde me obsesioné bastante con el espacio, güey. Pues la verdad yo estaba muy entusiasmado por tenerte aquí porque sí tengo muchas preguntas, güey. Y me gusta mucho este tema, güey, del espacio y todo ese rollo porque es tan vasto, güey. Y tan... No lo podemos imaginar tanto, güey. Eso, eso, déjala. Es muy bonito, güey. Es muy bonito, güey. Se me pararon los pesados, güey. Va a estar rico, güey. Va a estar rico. Entonces, este... Y la verdad estoy muy feliz, güey. Muchas gracias por caer. Sí, gracias. Y yo creo que los videojuegos es una muy buena herramienta para transmitir todo lo que tiene que ver en el espacio. Exactamente. Sí, exactamente. Yo creo que... Para acercarnos de alguna manera un poquito. Exactamente. El día de hoy vamos a platicar un poquito de los videojuegos que pues tiren ese tema, ¿no? La mayoría, obviamente, puede ser ciencia ficción. Obviamente. ¿Qué? Me están diciendo que no hay zorros que van al espacio con... Es lo de menos lo de los zorros, güey. Cristal no existe. Más que nada, pues... Sí, claro, claro. Velocidad de la luz, clase de cosas. Las naves que puedan hacer eso, ¿no? Que aún no llegamos a lograr eso. A lo mejor ahorita lo platicamos con Daniel. Pero vamos a platicar un poquito de esos juegos. ¿Alguno de ustedes les gustaría mencionar? ¿Alguno? Empecemos con uno que creo que es inevitable mencionar uno. Ya saben que la gente aquí somos muy nintenderos. Es inevitable. Ya saben. Es inevitable mencionar uno de los primeros para nosotros, niños, que fue como que ¡Wow! Las navecitas y todo. Obviamente hubo antes incluso en Sprites ¿cómo se llama? Space Invaders y esa clase de cosas. Pero ya en el 64 cuando tuvimos Star Fox 64 pues tuvimos Arwing, ¿no? Aquí la tenemos que ahí no vimos los personajes apenas y los veíamos. Era más puro enfoque de naves espaciales y pues era un juego muy, muy padre y muy divertido, ¿no? Pero sí los veíamos. O sea, estaba chido que le daban su personalidad cuando salían en la voz y los pasaban a hablar. Estaba chido, güey. Gran juego. Gran juego. ¿Tú lo jugaste? Sí, sí lo jugué. No sé, me acuerdo del Pepi. Del Pepi. El Pepi. No me acuerdo cómo se llama la ranilla. Pepi, Sleepy. Sleepy. Y Falco. Falco. Y Fax. Y Fax, obviamente. Y de los enemigos es Wolf, Pigma. Leo, ¿no? Ah, dale. Leo, sí. Leo y no me acuerdo. Sí, Leo, Pigma. Leo, Pigma, Wolf y... No me acuerdo. Hay uno que es un camaleón, ¿no? Se llama Leo. Es el Leo, güey. Sí, es el Leo. No me acuerdo. Bueno, sepa la chingada. No importa. A la verga. Nadie dijo que éramos fan, fan. Sí nos gusta mucho, pero... Mi novio me va a linchar, güey, porque ella sí es ultra fan. ¿Sí? ¿Estar Fox? Sí. Está con madre porque juntan así como el espacio, pero también animales, ¿no? Que es una cosa como algo que tú tienes y que puedes observar en la naturaleza aquí, o sea, nosotros. Sí. Vas a un zoológico o en la naturaleza y luego también en el espacio. Entonces, esa... Yo creo que una de las causas porque fue tan exitoso ese juego, aparte que estaba con madre, Sí. Es que juntaban esas dos cosas. Sí, sí, sí. Porque ya después no... Bueno, yo siento que no pasó con otros juegos que no incluían tipo algo... O sea, yo siempre cuando trato de comunicar también las cosas del espacio, trato de ponerles algo que tú puedas... O sea, algo tangible, algo que tú puedas ver y luego ya... Sí, más fácil de entenderlo. Es más fácil de entenderlo y más amigable. Sí, sí, sí. Porque si te vas hacia... O sea, no sé, un cuásar, un agujero negro o algo así y la gente se queda... Ah, qué pedo, ¿verdad? ¿De qué no estás hablando? Sí, sí, sí. Sí, era mucho más llamativo, al menos si lo piensas para los niños, pues era más interesante personajes como estos animales con mucha personalidad, diseños distintos, a que simplemente pues fuera un astronauta y ya, güey. Pues un astronauta disparando. O sea, le dio mucha, mucha vida estos personajes y como comenta Kevin, en ese momento pues sí tenía mucha personalidad, nada más el puro dialoguito que salía al cuadrito y abría en la boquilla. No, 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 no. De hecho, primero pues salió para el Super Nintendo. Sí, eso es lo que iba a decir. Sí, sí, sí. Para los puristas que ahorita van a venir a decir no salió en el Nintendo. Ya saben. Sí, sí, sí. Fue mi primer acercamiento, güey. Sí, yo mencioné en la mayoría, sí, güey. Yo mencioné el primer acercamiento, pero sí, obviamente salió en Nintendo. Desde Super Nintendo. Sí, ya era el mayor. Mi primer acercamiento, o sea, del espacio fue el Metroid. El Super Metro. Es que aquí le decimos Mitro. Mitro, bueno. Estoy un gag. Sí. No estamos estudiados, güey. Como tú. Sí, estoy girando. Es que es como le digas, güey. Juegazo. Juegazo, güey. Sí, es otro que también iba a mencionar, pues Metroid también. A pesar de que no hay como que manejes naves espaciales y todo, está ambientado, ¿no? En el espacio exterior. Y pues, pues vamos, viaja, llega a este planeta y ya te topas. Hay términos como, por ejemplo, el oxígeno, hay cosas así, ¿no? Porque estás en el espacio, ¿no? Sí. Oye, ¿a poco nunca piloteas la nave de Samus? No. En ningún juego, ¿no? No me acuerdo, güey, fíjate. Creo que en ninguno, güey. No, ninguno ha pasado. Está raro, ¿verdad? Debería. O sea, en el Super Metro te subes para ir a otra zona. Sí, pues nada, así como que para. Sí. Ok. Sí, está raro, güey. Como que si hace falta algo así. ¿Me estás diciendo que sabes algo del Metroid 4? Ya quisiera, güey. Pero no, ya quisiera. Estaría bueno, güey. Sí, sí, estaría chido. Hay algo que, digo, no sé si seas muy fan de Metroid, pero pues, digo, nosotros sí nos gusta bastante. ¿Qué esperas para el que viene? Ya ves que hay como un Metroid 4 ahí que está medio entre sí, va a salir, no va a salir, cuándo va a salir, quién sabe, qué chingados. ¿Tienes alguna esperanza, güey, de eso tú? Pues ya, por ejemplo, a mí no ha salido ninguno que no me guste, de hecho, el último que salió, el Dread. Está muy bueno. Está muy bueno. Está con madre ese juego. Entonces, no creo que, yo espero que no la caguen, no creo que la caguen. No, es difícil. Es un juegazo. Pero sí, o sea, eso de un mundo abierto que no me gusta así, no me termina de encantar porque hay juegos que sí lo hacen con madre como el No Man's Sky. Ah, sí. O sea, tiene su crítica, ¿no? De que pinche fuego que lo sacaron incompleto. Al principio sí. Sí, al principio. Y luego ahorita ya que te puedes subir una nave muy parecida a esas, de hecho, tiene un chingo de... Ah, está chingo. Ahorita yo quería platicar de No Man's Sky. ¿Cómo se llama? O sea, que sean... Unas más transportadoras, ¿no? No, pero sus influencias claramente... Están inspiradas en Star Fox. sí. Entonces, ese juego sí maneja muy bien eso del mundo abierto de irte, oye, que necesitas un motor de antimateria para irte a otro sistema solar. O sea, eso está, pero con madre. Pero hay juegos como el Star... ¿Cómo se llama? El último que salió. Starfield. Starfield. Hijo. Sí, tema sensible. Entonces, si van a ser mundo abierto entre mundos en el 4, en el nuevo Metroid, va a estar, pero mamalón, pero que sea parecido a No Man's Sky. Sí. No la vayan a cagar. Sí, obviamente, o sea, ya Nintendo, que es a lo mejor, ya estamos acostumbrados más o menos a su estilo de juegos. Yo creo que lo van a hacer un poquito más hermético a lo mejor. Sí. No como el biche de Starlink. Digo, el Starlink. El Starfield, que vergas, te dan demasiado, güey, hay muchos, demasiados planetas, demasiado que hacer y terminas así como que medio perdiéndote y luego ya te da hueva y no hay mucho que hacer y hay que vergas. Sí. No, el problema es la presentación, como dice Dani, o sea, en No Man's Sky sí tenías que conseguir los elementos, oye, la turbina falta esto, falta esto, sí le alcanzó a llegar la gasolina o la materia para viajar y en Starfield sí se perdió mucho. Pensábamos que iba a ser un No Man's Sky y lamentablemente fue más un shooter, que a mucha gente sí le gustó, a mí en lo personal y a varios de nosotros no nos convenció porque estábamos esperando un No Man's Sky, estábamos esperando un juego de exploración y no fue exploración. Con esteroides, esperábamos eso. No fue exploración, entonces falló en varios sentidos, tiene cosas chidas, pero pues saludos a Cindy, creo que es la única persona a la que le gusta. Mi novio también le gusta. Ya son dos. Bueno, dos personas que les gustan nada más. No, una lástima, la verdad. Oye, pues de una vez vamos a hablar de No Man's Sky, creo que es uno de los juegos más bonitos para mi gusto de espaciales. Hay muchos más, por ejemplo, en menciones de honor, pues hay muchos juegos de Star Wars, obviamente, pero creo que No Man's Sky creo que es el que más aterriza. Obviamente, pues los viajes espaciales están pocamente avanzados a cómo está en No Man's Sky y cómo está en Star Wars, ¿no? pero al menos creo que No Man's Sky logra transmitir o logra llevarte lo que te han mostrado en todo el tiempo las películas como Star Wars o Star Trek o todo tipo de películas de ciencia ficción en la que ok, tengo mi navecita, me consigo recursos, bajo el planeta, alienígenas que te atacan, hostiles o no hostiles, si el planeta es hostil o no es hostil, las naves las puedes, bueno, ya justamente creo que acaban a subir una utilización que ya por fin puedes customizar las naves, eso no se podía, tienes que comprarlas a huevo y está muy bueno este juego, yo le metí horas y horas a No Man's Sky, yo le enfermé también un ratito nada más. Es que el pedo es que te enfermas un rato y luego lo dejas y luego lo vuelves a jugar ya con una actualización y te vuelves a enfermar. Sí, de hecho sí pasa. Sí, como comentaba Dani, pues lamentablemente al principio pues no tuvo muy buen recibimiento porque pues no estaba completo, tenía muchos bugs, lamentablemente no le fue muy bien, pero pues ya hemos chupado mucho a Hello Games que últimamente pues ha hecho todo muy bien, no se rindió, no se rajó y update, 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 uy güey, a este pedo les va a gustar porque les va a gustar. Sí o sí, no me voy de aquí hasta que lo veas. Y las acciones gratuitas güey, o sea el que lo compró a lo que lo compró todavía sigue recibiendo contenido entonces es muy valioso parte de ellos y ese juego me encanta, o sea tú sí lo jugaste, tú sí lo jugaste, ah bueno, entonces sí, aquí todos lo jugamos un poco, así se me hace una chulada. Sí, yo creo que ese juego sí revolucionó bastantes cosas güey, yo creo que fue el primero que te abrió esa idea que todos los planetas que quieras hacer, que hay demasiado contenido güey y está muy buen logrado, al principio pues sí, cuando salió queda la verga así, nosotros cuando lo jugamos al principio sí me defraudó está muy malo y vaya que intentamos que nos gustara güey, me acuerdo que estábamos michel sí, era un gran concepto en el aire pero sí tenía muchas deficiencias y lo forzamos y no al final no, me terminó gustando ya hace como un año güey, yo creo que lo estuve jugando con este cabrón un buen rato y luego me envisió un ratito y ya lo dejé, grandes anécdotas también con No Man's Sky recuerdo una vez toda una noche tratando de rescatar una nave que perdí hasta su puta madre güey, eso es lo que está chido esa clase de juegos como cada quien tiene experiencias distintas una experiencia grande oye, que es madre hubiera sido si ese juego lo hubieran sacado así como está ahorita de primeras güey, no güey, no, no más Game of the Year probablemente, es que fíjate que de hecho tenía demasiado hype ese juego al principio antes de que saliera todos querían jugarlo y todos estaban bien emocionados y salió de acá a la verga pero o sea, si creen ustedes que vale la pena o no, o sea, está bien que hagan eso o no, yo siento que está mal güey sigue estando mal o sea, recuperaron es que fíjate que no sé entregaron más de lo que esperábamos pero no se debe hacer eso o no, o sea, es que no sé porque, o sea, para mí no está bien güey que lo hagan, que saquen un juego en completo pero también lo piensas güey y pues ahorita no tendríamos lo que ahorita tenemos güey no existiría No Man's Sky de cierta manera es otro gran tema para otra ocasión pero los juegos han cambiado mucho ya no son lo que eran antes ya no, ya ahorita es pues de cierta manera una suscripción güey o sea, lo compraste, compraste la suscripción a lo mejor vitalicia por así decirlo y te dan contenido de aquí a no sabemos cuántos años más te los vayan a dar pero es una transformación por la que hemos estado pasando y muchos juegos ya son así güey no es el único entonces decir si está bien o mal no sabría decirte si está bien o mal es que detiene el juego güey porque se me hace que es más mal para ellos güey o sea, de hecho yo creo que les terminó pues afectando más a ellos que porque si bien ahorita como dices mucha gente que le hemos vuelto a dar la oportunidad eh hablamos bien de él todavía hay mucha gente que tiene el asco que le dio hace unos años güey y hablante no lo había visitado no, no ya no le diste la oportunidad ya lo tachaste y lo etiquetaste ya no le dieron la oportunidad sí, sí pasa pero pues no sé pero estamos hablando de la industria de los videojuegos yo quería preguntar algunas cosas de ahí del espacio ahora justamente este qué es de lo que digo porque hablamos ahora desde mi punto de vista ignorante eh qué es de las cosas que más te sorprenden que sí se están haciendo bien o como serían en la vida real eh en el juego no más que hay al menos para empezar vaya ya me sé de los digo muchas cosas también son inventadas en No Man's Sky pero de las cosas de la forma de transportarse hablamos no sé de la física la gravedad cómo funcionaría que sí está bien transportado ahí pues yo o sea todo lo que sea un videojuego del espacio para mí es está con madre ¿no? porque necesitamos más por ejemplo ¿cuál es tu película favorita del espacio? ay güey está cabrón güey Interestelar seguramente Interestelar es que no hay mucho de dónde elegirla acabo de ver güey acabo de ver Interestelar con mi novia yo no la había visto ¿neta? no te mamaste este güey un viaje increíble güey la auto morra la ve cada 15 minutos le gusta mucho le gusta muchísimo es muy buena película está con madre y mucha gente a lo mejor que está en el podcast pensó en Interestelar porque es una de las pocas y más reciente y todos los que la traen en mente ¿por qué? porque no hay mucho entonces del espacio para mí cualquier cosa que se haga está bien claro que hay cosas que no se hacen bien o bueno es un videojuego es un videojuego o sea lo puedes hacer como tú quieras en el caso de No Man's Sky a mí lo que me gusta es que es vasto o sea que transmite eso de que el universo realmente es colosal es gigantesco y que a donde tú visites va a ser completamente diferente a lo que visitaste hace o sea justo en el mismo sistema estelar va a ser uno completamente diferente uno al que está al lado y así es en el sistema solar no puedes o sea los puedes comparar pero Mercurio no se compara no es similar a Venus Venus es similar a la Tierra y así te vas ¿no? a lo mejor en algún tiempo fueron similares o parecidos pero ahorita no son así y lo más seguro es que cuando tú vayas a un sistema estelar no vayan a ser iguales y yo creo que eso lo transmite bien y con madre fue que ya hay mucha vegetación y muchos animales en No Man's Sky entonces llegas y ves unas cosas bien extrañas que aún así siguen estando un poquito hay unos casos que no pero hay muchos casos donde los animales siguen estando muy como los terror como de la Tierra ¿no? terrestres porque de cierta manera pues no sabemos la probabilidad de que en otro lugar con otras situaciones instancias se dieran animales tan parecidos a animales terrestres siguen siendo perros siguen siendo gatos siguen siendo de cuatro en casi todos los casos hay unos que sí son por ejemplo exploran eso de son cosas como si fueran energía y eso es lo que a mí me gusta más cuando métanle o sea inspiración métanse así lo que se tenga que meter porque el universo es tan grande que todo lo que te puedas ocurrir pues viera a ser mientras esté dentro de las leyes de la física puede ser que sea posible entonces pudiera ser un ser completamente diferente es más que tú lo vieras así que no se mueve pero está vivo o sea algo que para nosotros tú dirías esa madre no está viva pero en realidad sí está viva porque en el universo la definición de vida de aquí en el planeta Tierra no es la misma pudiera no ser la misma eso me encanta me gustó mucho siento que que sí exploran eso de los seres acá bien extraños pero no lo no lo llevan hacia el límite y otra cosa también que está con madre es que te puedes meter con tu navecita así como esas a cualquier planeta está bien padre está con madre y ves cuando te vas acercando la atmósfera que atraviesa la atmósfera se va saliendo el fuego sí pero estaría más chido que te dieran datos oye sabes que este planeta es muy masivo digamos una super tierra que tenga 1.5 veces la masa de la Tierra entonces ahí tú esperarías o en base a lo que conocemos esperarías que los animales sean más chiquitos porque la gravedad es mayor entonces todas las montañas serían menos más pequeñas los animales más chiquitos y tal vez rastreros así como cien pies como cucarachos claro y eso estaría con madre o sea estaría bien chingón que los seres porque también los seres que tú te encuentras inteligentes son antropomorfos o sea que son como humanos tienen dos pies dos brazos o sea estaría chido que hubiera razas inteligentes pero o sea seres completamente distintos totalmente diferentes arañas wey o no sé pájaros cosas así que no estamos acostumbrados a verlo tú te piensas en un marciano y que te imaginas un marcianito un mono verde el de la marciana el que baila un humano verde un humano cabezón con los ojos grandotes y ya no los videojuegos tienen esa posibilidad de quitarnos esa de humano verde quita la mente y explora claro sí siento que sí les ha faltado un poquito en los videojuegos a lo mejor en el Mass Effect sí lo exploran un poquito más con las razas se ve más tipo pero siguen siendo humanoides pero siguen siendo humanoides por ejemplo en la película la de Arrival este que los son como 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 tentáculos como tentáculos como tentáculos y como como se comunican como que los los aliens ahí o sea es totalmente diferente güey es algo que ni siquiera te lo puedes imaginar entonces a lo mejor en los videojuegos sí les falta un poquito de eso de hecho yo quiero hablar de un videojuego también hablando de lo del espacio no sé si han jugado uno que se llama Spore tú lo conoces sí pero tú creas los monillos sí tú creas los monitos se basa más como que en la evolución pero ya al final también puedes colonizar otros planetas la chingada pero lo chido es que como la comunidad crea a los monos a los personajes pues de repente si te encuentras cosas bien locas y bien maníacas puros pitos puros pitos es muy extraño pero bueno pues quién sabe a lo mejor si existe tiene que haber un pito ahí en el espacio yo creo que debe haber un pito con patas por ahí claro que sí vamos a la raza está con madres bueno eso también es un punto en chingón que dejen a la gente sí órale güey vamos a o sea que tenga un creador de personajes bien loco porque es lo que te encontrarías güey o sea no te encontrarías un vato así como yo nomás con tres ojos o sea no eso no no está chido güey porque no de hecho creo que es muy improbable eso es lo más improbable de alguna vida en otro planeta que se parezca a nosotros que se parezca sí pues es que que coincida exactamente que la tierra que nuestra evolución casualmente hay otra otra criatura que sea exactamente igual a nosotros sería demasiado raro sin embargo tampoco improbable güey o sea no lo sabes con certeza que o sea a lo mejor sí todos son iguales son iguales a nosotros pero no puedes por eso dejar de de que más pudieras es probable e improbable al mismo tiempo porque si nomás ves las especies que existen en el planeta güey te sacas de pedo de tanto de mucho animal diferente que hay o sea no puedes nada más con este vato míralo güey qué pedo míranos aquí en la misma mesa y tanta diversidad tanta diversidad por supuesto sí güey está bien loco eso me gusta mucho como que imaginar güey qué qué otro tipo de especies güey podría haber así en el en el resto oye y aprovechando que estamos hablando un poquito de los temas de los aliens a mí me gustaría que lo platicáramos aquí un poquito este sobre la creencia de los aliens porque no está 100% confirmada este más bien no está confirmada del tal seguimos pensándolo pero me gustaría pensar un poquito qué piensa cada uno también me dijeras tú sobre eso yo en lo personal creo firmemente que existe vida en otros planetas por lo inmenso que acabas de decir que está lamentablemente es muy difícil de encontrarnos este pero se me hace una estupidez pensar que no existe o sea por lo inmenso que es el espacio y por lo inmenso que es como tú comentas que el no más cae pues transmite muy padre eso de lo inmenso que es porque yo me acuerdo cuando te puedes ya mover entre galaxias y sistemas solares se abren y que no todas estas pinches estrellitas son galaxias como que son sistemas solares y este no no se me sacó de onda entonces qué piensan ustedes respecto a los aliens de que existe vida sí creo que existe de que tengamos contacto lo veo muy poco probable que pase no yo creo que no güey o sea si existe si existe o no existe este creo que no nos harían no nos harían caso ahorita güey no veo no veo realmente una porque suponiendo esta situación de que pues el tiempo es completamente relativo depende de donde te encuentras y las todos estos este ya no o ya no se hubieran contactado o ya están no sé se me hace como muy improbable que coincidamos y si es que coincidimos que hagamos contacto yo lo veo 0% de probabilidad así se rió de ti güey estás mal estás un pendejo eres un pendejo sí lo soy pero no creo que sea por eso al menos también piensa en la fracción de segundo que es tu vida para que tú coincidas le podría pasar tal vez a varias generaciones más después güey o le tocó a varias generaciones antes pero que tú digas que te sientas tan especial ay a mí se me va a tocar yo no estoy hablando de yo de mi de mi persona estoy hablando en general de la humanidad si existen o no existen es una cosa que existen y otra cosa es que hayan venido o nos hayan contactado y quién sabe güey tú qué piensas yo soy también firme creyente de que si existen es de a huevo que si para mí si existen que a lo mejor yo creo yo también sí creo que a lo mejor ya han venido para acá ok sí siento que nos están escondiendo algo por ahí el gobierno no sé pues alf podría ser a mí me mamaba alf de hecho recientemente han salido algunas cosillas ahí con el gobierno de Estados Unidos que este pues andan viendo cosas no puedes creer en Estados Unidos que vino no 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 de hecho no no fue el gobierno no güey no fue un gobierno no fue un güey que se salió de este o sea es un whistleblower este que sacó con varias pónganse a buscarle ahí güey yo qué les voy a decir pues sí creo que me lo van a creer una respuesta bien polémica aunque no sea lo que tú crees para hacer un clipazo no te creas no te creas pero tú tú ya dijiste ya ya dije prácticamente sí lo dije al principio yo sí creo sí pues casi todos dijimos que sí solo que Fercho dijo específicamente dijo que no cree que nos van a visitar o que nos va a tocar a nosotros pues ah bueno eso sí todos los puntos que ustedes dicen son igual de válidos porque nadie sabe claro pero yo les puedo dar datos para que ustedes también vayan lo aterricemos mejor no 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 güey de hecho está bien por ejemplo y eso aplica también y va a ser un tema relacionado porque crean que no va a salir o sea existe Dios o no existe Dios entonces es un tema ese está más cabrón es un tema relacionado donde todas las opiniones son válidas yo lo único que digo es oye pues explora también la otra posibilidad no o sea no te quedes ahí y ya si tú dices ah bueno esto no va con lo que yo creo por ejemplo ahorita en los aliens lo que voy a decir yo de si eso no no creo que sea eso pues explora también esa esa posibilidad y luego que tú ya sepas los dos lados ah bueno ya decido claro claro llegamos a una tesis primero se hace cuenta que el espacio se está expandiendo entonces hace ponle tú no sé unos 10 mil millones de años el espacio era mucho más pequeño entonces todos los planetas estaban más cerca de unos de otros todas las estrellas estaban más cerca de unos de otros entonces viajar a otros planetas era mucho más fácil una especie que existió hace 10 mil millones de años que es muy difícil porque el universo era muy inestable y había un desmadre que todavía no se acomodaban por ejemplo el sistema solar todavía no existía entonces es un tema muy complicado pero se cuenta que el sistema solar nació porque una estrella que era el abuelito del sol explotó y luego nació otra estrella que era el papá del sol volvió a explotar y luego ya había los elementos necesarios para que creciera el planeta pero digamos que en algún lado del universo hace cuando el espacio era mucho más pequeño existió vida a lo mejor quizás no sabemos entonces era mucho más fácil movernos entre planetas y poder visitar ahorita está bien cabrón porque la estrella ya cuando estamos en el estado en el que está el universo la estrella más cercana se llama próxima centauri está a 4.2 años luz de distancia o sea te tardarías 4.2 años viajando a la velocidad de la luz que es 300 mil kilómetros por segundo o sea no se puede con la tecnología que tenemos ahorita lo más rápido que hemos ido a una nave tripulada tardaremos 70 mil años a la verga en llegar es que es increíblemente grande que estoy diciendo que estoy diciendo que no estoy diciendo que no no haya no pudieran llegar extraterrestres aquí porque si hubo una civilización extraterrestre inteligente que ya sobrevivió durante millones de años ya tiene la capacidad por supuesto de viajar y colonizar lunas colonizas primero lunas y luego planetas del sistema solar y luego pones colonias en digamos tú cometas que son interestelares entonces el mismo cometa te lleva a otro lado y así vas o sea vas colonizando el universo no quiere decir que ah voy a ir a la tierra y voy le doy derecho para allá te vas por Gonzalitos se pierde porque se pierde vas y das a saltillo te regresas es muy improbable que sea así pudiera ser también no sabemos de qué sería imagínate los humanos hace 100 años no pudieran creer que nosotros estamos ahorita transmitiendo y que vamos al congelador y sacamos una fruta eso es impensable para ellos por supuesto imagínate qué cosas tienen ellos si ya sobrevivieron durante millones de años sería magia para nosotros sería magia con ni siquiera incomprensible yo tengo una duda ahorita que estabas hablando de la velocidad de la luz y un viaje así como que interestelar como la película yo he escuchado que viajar más allá de la velocidad de la luz es físicamente imposible entonces si es así físicamente imposible aunque seas lo más avanzado que pueda ser una como si es una civilización o sea no puedes cambiar eso o sea no puedes viajar más allá entonces o tú qué piensas sobre eso o tendría que haber otro tipo de tecnología para viajar más lejos o más rápido como sería la onda o sea desde que se descubrió que la velocidad es la velocidad de la causalidad porque se cuenta que también la gravedad viaja a la misma velocidad de la luz entonces se le llama por razones históricas se le llama velocidad de la luz pero hay otras cosas que se propagan a la misma velocidad como la gravedad entonces desde que se descubrió eso en la en la famosa fórmula de Einstein que necesitas energía infinita para poder acelerar algo a la velocidad de la luz eso no existe como tal físicamente nunca va a ser posible nunca va a ser posible pues mucha gente ha visto cómo sacarle la vuelta a eso porque no nos quedamos ahí claro no no nos quedamos ahí justo hace relativamente poco vi una nota que explicaba que encontraron una forma de acercarnos a la velocidad de la luz pero no precisamente superarla es prácticamente imposible hay varias cosas por ejemplo hay un físico matemático mexicano que se llama Miguel Alcubierre qué bueno que nos platicas de él porque yo no sé tanto como tú es una riata ese vato merece más reconocimiento del que tiene en Ciudad de México tiene un chingo reconocimiento o sea lo respetan un chingo pero aquí ya al norte sabe de él bueno si sabe mucha gente pero no la suficiente conocen más a otras personas no tiene el mérito que merece para nada este entonces él dijo él propuso una es de cuenta que la teoría de la relatividad es como un es un marco de referencia o sea es de cuenta que son estas las reglas del universo y sobre aquí es lo que es posible entonces gente sobre eso empieza a decir a ver sobre eso esto que ya nos dijo Albert Einstein qué se puede hacer entonces este Miguel Alcubierre hizo una teoría basada en la teoría de la relatividad que se pudiera viajar más rápido que la velocidad de la luz pero es más como distorsionar el espacio como digamos que mover el espacio sí moverlo moverlo tú no ir allá sino traerte el espacio hacia ti a ver sí pero es que yo creo que ya tienes que o sea cambiar las reglas o verlas desde otro diferente punto como que para empezar como que hacer esas cosas es que o sea cómo puede ser que exista el universo y sea así de grande y que no puedas ir eso sería una mamada si es así el universo donde vivimos qué mamada qué hueva qué hueva qué hueva o sea imagínate que tienes una parte del mapa del Zelda que no puedes ir nunca pero que está mamalona ya sí no se sentiría engacho sí es cierto es o sea es increíble te digo en mis tiempos yo también me gustaba hacerme chaquetas de las normales y de las mentales este al mismo tiempo al mismo tiempo sí a veces juntas a veces paradas este me gustaba hacerme las chaquetas mentales de o sea cosas que podrían pasar en otros universos o en otros planetas huey inclusive ahorita ya se está explorando mucho eso con los multiversos por así decirlo que se ha puesto mucho de moda pero o sea cosas que ni siquiera nos podemos imaginar huey que pues ahorita están fuera de nuestro de nuestras manos huey pues lo único que queda pues es por ejemplo por el medio de los videojuegos de las películas huey explorarlos por ahí sí en la ciencia ficción la imaginación de nosotros hasta donde llega ¿no? sí eso está pues está chido huey pero pues bueno chingado está cabrón hasta Rick and Morty si les gusta Rick and Morty sí sí pues es que el espacio es muy padre huey bueno a mí me encanta a mí es raro porque me gusta mucho el género del sci-fi pero también me gusta mucho lo medieval huey está bien raro o sea me gusta el puñoñar sí incluso me gusta a veces cuando combinan las dos cosas huey de que pinches vatos con espadas pero parece una espada normal pero es láser ¿Star Wars? sí bueno Star Wars pero sí es más un espada pero que tenga como un enfoque más medieval o sea que si la espada sea como más una espada el sable de láser es como un tubito no sé de qué rayos hablas pero bueno me gusta mucho huey y eso que comentan pues sí este la velocidad de la luz es algo que se menciona mucho en las películas en el cine en los videojuegos que es prácticamente pues es la única forma de trasladarse esas distancias y pues en la ciencia ficción pues lo vemos mucho ¿no? y ya Kevin pues aventó esa pregunta esa posibilidad y después fue muy interesante ¿no? que ese pedo que pues prácticamente es imposible pero yo la verdad creo que algún punto a alguien lo valora algún punto algo va a pasar pero es imposible ¿no? igual o sea físicamente es imposible es que güey tendrías que hacerlo de otra manera no vamos a saber si no lo intentamos bueno si la luz puede no la luz llega tiene ese límite bueno en Interstellar exploran el viaje superlumínico a través de un agujero de gusano sí podría ser nuestro medio de transporte el agujero pero todavía no sabemos si existen es el pedo pues el de Fer sí el de Fer ¿qué te pasa? ahí sí capo güey no mames ¿qué te pasa? oye acabas de comentar yo no sabía eso o sea todavía no saben si existen como tal el agujero negro agujero de gusano ah ok ya 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 es diferente no el agujero negro es diferente es distinto a ver pues échanos así la diferencia a la banda así acá como se puede explicar porque no es como que puedes resumir todo un tema así en unos minutos los agujeros negros se cuenta que es desde hace muchísimo tiempo se teorizaron de que pudieran existir cuando hay muchísima gravedad concentrada en un punto entonces se crea algo que se le llama singularidad porque es masa infinita entonces densidad infinita se curva el espacio infinitamente y ni siquiera la luz puede escapar de un agujero negro entonces ya se teorizó muchos años vieron que las estrellas si colapsan cuando una estrella densa colapsa el núcleo se crea un agujero negro y matemáticamente se calculó y luego después ya se descubrieron ya se ha tomado fotos ya salieron fotos creo que la gente está bien familiarizada con eso y el agujero de gusano de hecho ahí lo ponen bien intuitivo yo diría fácil de explicar en Interstellar que es como si pusiera como si doblaras el espacio y atravesaras con un lápiz es la mejor manera de verlo yo creo y eso se crea con un tipo de energía negativa que se cree oye pues como haces un agujero de gusano bueno sería lo equivalente a tener algo que pese menos ponle tú una cantidad mil millones de kilos o sea menos sería el contrario a un planeta que tiene densidad o materia energía positiva la energía es igual que la masa ok entonces y se cree que de ahí conectas dos puntos en el espacio y por eso de la tierra bueno aquí en la película de Interstellar para que la gente sepa vivirla a ver cuando la vayan a ver es se crea esta anomalía que viaja a través del agujero de gusano que está cerca de Saturno y ellos van a Saturno y a través de ese agujero de gusano aparecen en un lugar bien extraño donde hay una gargantúa que es un agujero de un agujero supermasivo increíble y ahí se hace un cagadero para la gente que no ha visto tacón está muy buena película la película está chido qué chido oye yo tengo otra duda digo no es si vayan a querer seguir hablando más de cosas espaciales quiero bajarme un poquito y andamos en temas muy escabrosos ya me dio miedo este volviendo a temas más pendejos tengo una duda los supersónicos una pregunta para el tiktok esto si es clipeable venga Kevin qué pasaría si en como en el videojuego de Majora's Mask que se cae la luna qué pasaría realmente en la tierra si se caería la luna digo sabemos tal vez sea físicamente imposible pero si llegara a pasar qué pasaría qué efectos tendría cómo pasaría sería como en el videojuego sería diferente cómo está la onda en el videojuego que es que ese fue lo jugué pero nunca me lo pude acabar llega y pega si nada más se cae y se acaba todo la idea del juego es retroceder en el tiempo tres días para que no suceda y resolver todo el juego antes de creo que de hecho hay una película que no he visto que trata eso yo lo que me imagino aquí así de la punta de la mente es de cuenta que hay un hay un límite donde dos objetos masivos si un objeto sobrepasa ese límite que se llama límite de roche lo despedaza o sea se va acercando la luna a la tierra lo despedazaría por el tirón gravitatorio antes de chocar antes de chocar la diferencia la diferencia entre se llama fuerza de marea la diferencia entre la cara más cercana de la luna la gravedad que siente la cara más cercana contra la que está más lejos es diferente entonces se tiraría se empezaría a partir y caería pues una lluvia de pinches de meteoritos y yo imagino que también en ese transcurso donde se va acercando pues la gravedad lo pudiéramos calcular la gravedad sería un poquito cada vez más fuerte quizás se levante algo pero no creo que sea tan fuerte así como para que nos levante para arriba habría que calcularlo pero yo lo que supongo es que si pasaría ese límite de roche la despedazaría la luna y nos quedaría una pinche lluvia mamalona sería un espectáculo increíble es el último pero cerramos con roche de oro se va a ver increíble wow está chido y es que como en el juego pues nada más se cae la luna y muy fantasía nada más y está chido o sea saber como realmente pasaría que nunca me hubiera imaginado que fuera como una lluvia así como que de asteroides en la tierra de hecho por ejemplo los anillos de saturno se cree que fue una luna que despedazó saturno ok y ya se quedaron dando vueltas entonces también pudiera ser que la tierra tuviera un anillo después de eso un anillo como saturno de hecho Marte va a tener un anillo eventualmente va a tener un anillo va a despedazar una de sus lunas ok o sea se está acercando así como que se está acercando sí a la diferencia de la luna del planeta tierra se está alejando entonces no pasaría así ya se va también que me caí hombre chingado alguna otra duda porque yo sí tengo muchas dudas ¿tienes más? no sé nada más preguntarle al productor si va a haber menciones porque sí rápido rapidito chicos rápido a la mitad del episodio pues hacemos unos promociones rápido si les gustaría venir a grabar un podcast todo bonito todo hermoso con invitados bien chingones pueden venir aquí a Noob Studio en la ciudad de Monterrey donde puedes hacer tus sueños realidad si te creo así como lo dijiste ya saben bandita todo tipo de contenido multimedia podcast videos todo lo que requiera cámaras micrófonos y todo aquí en Noob Studio lo van a encontrar dénse la vuelta por sus redes sociales y además de eso este nuestros los tenis predilectos aquí a todo el staff de geeks ya no ya todos miren nada más que chuladas dénse la vuelta por Colvin Shop también busquen sus redes sociales y además si ponen el código geeks tienen un 10% de descuento en todos los tenis pero yo les recomiendo estos que están inspirados en el NES en el NES no en el NES no pa no en el NES no pero en el NES sí y ya por último no se olviden de de hacerse miembros del canal sean parte de este bonito proyecto este únanse para tener este contenido beneficios beneficios varios beneficios entre ellos completo sueño de realidad como también como dijo Ángel sí detrás de cámaras lives hoy lives antes de empezar hicimos un live donde mostramos el trasero de varios integrantes los pies de Ángel qué buena forma de venderlo Ángel necesita comprar uno de esos nuevos suscríbanse y así y así hace poquito todavía subiste ahí una una pruebita no un experimento me puse a hablar como pendejo Kevin se aventó ahí un poco de streamer se aventó como un video y a ver si me avento más cada vez con menor ropa ahí está ahí lo tienen muchachos suscríbanse y con esto vamos por terminadas las menciones del día de hoy volviendo a las preguntas densas a ver Kevin Ángel Ángel tiene muchas cosas ahí tengo muchas notadas pero estoy viendo el problema es que unas ya las preguntaron estoy viendo una que no se repita porque se parecen lo de los pies de los personajes de Star Fox es real no tienen pies no tienen pies no sé si te sabes ese fact de Star Wars no de Star Fox bueno aquí está aquí justamente aquí está el señor Fox McCloud aquí está no sé si pueden ver pero todos los personajes de Star Fox no tienen pies se supone es una teoría si puedes ver tienen como unas botitas hasta arriba metálicas pero también se decía que muy probablemente no tienen pies porque la velocidad a la que llegan sus naves no les permitiría que la sangre circulara hasta sus piernas de todos los personajes de Star Fox tienen las botas metálicas pero la teoría dice que bueno pero es una teoría que no está basada en nada te estoy preguntando por eso lo estamos preguntando supuestamente que por las fuerzas G de las de las a las que se transportan les cortaron las patas si no llegaban está chido güey está chido está chido está chido se me ocurrió ahorita no está chido esto es un rumor si es un rumor no está confirmado pero pues técnicamente sería probable sería así yo tengo una pregunta para todos dime para todos para todos regresando de lo de los aliens porque ya me gustó ok no este como creerían si pasara que haya alienígenas como creerían que reaccionaría la humanidad oh my god vieron eso que hace poquito el papa tuvo como una sesión para explicar que hacer que hacer en un en un avistamiento paranormal era creo que más de demonios pues no sé si demonios demonios creo que se refería más como que a entes demonios algo así no sé yo pensé que englobaba también aliens el potato pero no sé buena pregunta ¿cómo crees que reaccionaría a la raza dices? creo que cada país reaccionaría distinto por ejemplo aquí en México intentaríamos hacer amigos probablemente inmediatamente esos güeyes pistean claro que sí no sé güey buena pregunta yo creo que yo creo que sería por mucho miedo todo en la humanidad sí muchísimo miedo e incluso me atrevería que incluso me atrevería que podríamos atacarlos histeria del miedo sí y probablemente no como no creo yo que las naciones se unirían para sacar pero mucha gente sí como se dice paranoica o asustada güey por por instinto tal vez intentaría defenderse quién sabe buena pregunta yo digo güey que depende de cómo se vean los si están bonitos no hay peor no 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 es que imagínate güey si fueran como imagínate que si fueran elfos güey haz de cuenta como los que son muy bellos güey muy bonitos muy así de que a la verga siento que te sentirías a lo mejor de que bueno son parecidos a nosotros no me dan miedo pero la posibilidad de que pase eso como nosotros pensábamos sería muy raro o sea imagínate que sean así güey yo creo que los aceptaríamos más fácil y sería más bonito que si son como los de pinche rival que son como arañas gigantes imagínate pues a la verga no vas a saber qué hacer y todos se van a aculear y todos los van a empezar a atacar o sea yo sí siento que depende de cómo se vean este es cómo reaccionaríamos si son como los este típicos los este así verdecitos siento que al principio pues si nos van a dar mucho miedo y va a haber mucha histeria pero tal vez si son buenos güey este tal vez podríamos aceptarlos ¿verdad? ¿crees que serían buenos güey? no sé la verdad a ver tú Dani danos que él diga que él diga es que yo creo que o sea tendríamos que estar a la merced o seríamos como sus putas la verdad probablemente sí güey gacho qué más somos o sea imagínate si tienen la energía imagínate que vengas de próxima centauri si tienen la tecnología para venir hasta acá y tienen la energía para mover una nave espacial así a casi la velocidad de la luz o lo que sea la que tengan esa energía misma con la que llegaron te la pueden dejar caer en el planeta y mamas se acabó o sea es como si vas con unos aborígenes de allá de Australia y llegas con tanques y aviones acá pues no qué haces güey qué haces güey qué haces entonces yo creo que sí tendrías que ver cómo vienen y si vienen mamones ya mamaste o sea tienes que hacer lo que digan sí sería lo más inteligente de eso pero güey así que bueno seamos putas sí pues sí ahora se cree que por ejemplo o sea en teoría nada más así de oye si una civilización ya sobrevivió tanto tiempo se supone que ya normalmente los seres humanos aunque no lo crean vamos tenemos tendencia a ser cada vez más pacíficos exacto entonces que ellos llegarán a un punto donde sean súper pacíficos y que no vendrían a ser la de pedo eso quisiéramos pensar eso eso suena chido pero pero también al mismo tiempo el pacifismo es una es un concepto humano güey también como tal no es ni bueno ni malo güey pero pues sí está bien extraño técnicamente este de hecho acabas de decir algo bien o sea por ejemplo lo que es bueno y es malo es una construcción del ser humano para ellos bueno y malo pudieran existir o para ellos bueno y malo es otra cosa llegar y destruirnos para lo mejor para ellos es bueno ni venían a la tierra les está estorbando y nada más mueve la la verga mueve la como tal no es ni bueno ni malo pero pues te me atravesaste yo voy de pasada y te quitas la verga quién sabe güey está cabrón güey sí pues es casi cierto podríamos ser como hormigas para ellos sí güey somos insignificantes está feo pero bueno tal vez si sean a lo mejor un poquito más pacíficos nada más como que a estudiar la raza humana pues bien porque qué más querrían de nosotros yo tengo una pregunta en qué hacerte Dani este qué piensas de ahorita regresando a los videojuegos qué piensas de la realidad virtual o sea al menos creo que creo que en el espacio y otra vez regresando no más Sky creo que es una muy bonita experiencia de acercarnos todavía más a lo que a lo que podría ser de hecho no más que tiene VR está con madre también yo creo que está bien chingón yo hace poquito hace como dos años me compré un VR y yo no me podía creer o sea yo yo me quedé en el virtual boy y ya no o sea cuando me puse ese pedo dije güey este pedo está con madre a mí por ejemplo me gustan un chingo los juegos también o sea del espacio y de terror o sea se me hace que el espacio o sea Dead Space es para ti es el bueno siento que el espacio y el terror son los mejores temas para transmitir en videojuegos no puedes por ejemplo comparar una película de terror con un videojuego claro es muy distinto no y aparte no lo puedes comparar con uno VR güey de terror yo no lo aguanto es horrible yo no he tenido la oportunidad de jugar ¿tú has jugado juegos de VR en el video? el recién el recién nada más subí 5 o 10 minutos y me salí es horrible no mames y yo creo que está con madre o sea me encantaría que todavía hubiera más es lo que te digo que no no hay mucho no hay mucho ni videojuegos del espacio ni películas ni películas VR es hombre sería otro pedo que exploraran más también el espacio hay muchísimas cosas por ejemplo en VR puedes buscar en Oculus de que viaje a la luna entonces nomás estás ahí viendo y está con madre te la pasas chingón pero no no hay así videojuegos tan chingones tan de exploración no más que yo creo que es de los de los pocos sí es de los pocos sí no más que también tiene VR que sí lo jugué y está padre hay uno de Rick and Morty también está con madre sí lo jugado está bien verga sí está muy mamón está muy mamón está muy chido güey no sé si tengas tu otra pregunta Kevin o sea te acabaron sí no yo sí tengo güey también tengo otra duda más de física a lo mejor en el juego de Mario Galaxy que pues también es en el pues sí en la galaxia en el espacio juegas es un juegazo Mario uno de los aspectos que me gustó mucho y que siento que lo lograron muy bien fue la cuestión de la física güey en ese juego sí lo has jugado lo que me llama mucho la atención es que pues hay planetas pequeños donde pues Mario puede estar dando vueltas la gravedad sí la gravedad tenía la duda si eso es posible güey o sea para tener un un planeta tan pequeño sí puede tener una gravedad similar a la de la Tierra supongo que tienen que tener una masa similar a la de la Tierra ¿verdad? o no sé si colapsaría en ese teniendo la misma masa ¿cómo está el pedo güey? o sea si en un planeta chiquito de que pues puedes andar caminando como pendejo sí o sea si pudieras yo creo que por ejemplo ahí recuerdo que hay unos bien pequeños entonces tendría que ser algo muy una materia muy densa para que se se hiciera redondo ¿no? hay objetos en el espacio que no son tan masivos que no hace que que la que la gravedad jale con muy mucha intensidad de todos lados para que se vuelva redondo esférico ¿no? entonces tendría que ser un estaría chingón o sea pudiera hacer yo un cálculo de qué materia pudiera ser pero así tan pequeño voy a ver de qué radio son los planetas de Mario tal vez no pero voy a checar matemáticamente existe la posibilidad se puede muy poco probable ¿no? que se den las posibilidades pero debería ser posible sí pudiera ser posible digo por ejemplo los objetos más masivos se llaman pulsar y son del tamaño ponle tú de la tierra ¿no? o más pequeños de 10 kilómetros pero la gravedad es tantísima que te apachurraría entonces tendrías que buscar no solamente esas estrellas son estrellas de neutrones entonces están hechos de puros neutrones tendrías que buscar algo que sea muy denso para que fuera un objeto pequeño pero no tanto como neutrones para que no te apachurre claro ok qué loco sí está chido porque sí yo pensaba de que siendo tan pequeño pues necesitaría tener mucha masa para tener atracción de esa manera entonces pues sí está medio raro pues está chido si te pasas pues te apachurra y supongo que también si también se pasa de masa pues colapsa y se hace un agujero negro exactamente sí sobre su propia gravedad colapsa y tienes un agujero negro o sea tendrías que tener algo que la presión de ese mismo material que está hecho sea suficiente para que evite el colapso sí son muchas condiciones para que se dé pero está chido voy a investigar un video porque está buena la idea si pudiera ser pero sí recuerdo que hay unos que son o sea que le dan la vuelta en chinga sí están muy chiquitos sí es una mamada son unas pelotas de fútbol no mames sí sí y por ejemplo ahí hay otra cosa que también ya nomás como último es que si imagínate que fuera redondo pero si no tienes la suficiente densidad y no tuviera mucha gravedad no pudieras caminar bien o saltarías y te irías a la chingada claro ok entonces sí y ese es un juego glorioso por haber increíble sí pues sigue siendo super fantasía obviamente sí claro pero el hecho de haber creado esa física dentro del juego increíble es una maravilla sí juegazo ya lo hemos mencionado varias veces pero no quería perder la oportunidad de hablar bien otra vez de Mario Galaxy de Mario Galaxy sí es como el principito bueno leyeron que el vato estaba planetillas planetitas está con madre órale estoy viendo porque yo les voy a dar una recomendación de un juegazo del espacio esa era una de mis preguntas pero no sé si lo han jugado a ver si gente lo va a jugar es una pinche joya mamalona se llama Outer Wild Outer Wild ah ya sé cuál es están en paz están en paz si están en paz si lo ven ahí juéguenlo uno lo ha jugado un juegazo de qué va de qué va no pues te voy a te voy a spoilear porque es de cuenta que es un juego que es una historia y si ya lo jugaste una vez ya no tiene nada más porque ya es lineal si es lineal bueno no es lineal porque o sea es un pozo es un rompecabezas gigante pero ya una vez que te spoilean algo ya valiste madre ya valiste madre sí porque porque te doy cuenta que como vas avanzando y vas explorando el sistema solar de ese juego te vas dando cuenta de cosas y luego te vas dando cuenta de qué está pasando pero esa exploración es ver qué chingado está pasando y tiene de todo agujeros negros agujeros blancos este viajes a través de agujeros negros ok centrífugas sí he escuchado de él pero no he jugado ¿están en paz? ¿están en paz? está cortito entonces muy corto el juego es que no depende yo creo que te avientas unas cinco o seis horas el problema es que te lo puedes acabar o sea si ya te lo sabes te lo acabas empiezas el juego te lo acabas en diez minutos ok ya es una gran experiencia jugarlo por primera vez y la segunda vez y no ver nada porque si ves algo allá mamaste te spoileas ya te spoileas qué chido ya si lo quiero jugar le meten física cuántica también no mames o sea que observas cosas y luego si las dejas observar haces una medición y luego cambias y vuelves a hacer otra así oye ¿tú qué piensas de eso güey? ahorita que estás así aquí de que la física cuántica donde cambian los resultados cuando lo ve un espectador ¿qué pedo con eso güey? o sea no mames es que eran ocho minutos es que está bien interesante también está relacionado está perfecto güey pero no es que fíjate que de hecho vi un tiktok medio pendejo güey la verdad que bueno hay una teoría güey de que pues la realidad que estamos viviendo viviendo es una simulación también ¿verdad? sí está muy mamón ¿verdad? y parte de eso dicen que bueno está parecido a un güey como en los videojuegos que dejas de ver una cosa y la cosa como que se convierte en algo para no no gastar este potencia ¿verdad? de la máquina o sea los polígonos se hacen más pequeños se reduce las texturas etc y por ejemplo en la vida real pues pasa esto güey en la física cuántica este que cambia el resultado si ves como que un experimento a cuando no lo ves güey y nada más pasa en la en la física cuántica yo estoy hablando sobre mi pendejada la verdad no sé mucho de eso pero tú que sabes un poquito más güey quiero saber qué piensas de eso es una mamada ahorita me acordaste algo porque yo también eso de la simulación por ejemplo la velocidad de la luz se puede también ver como la la velocidad de renderizado de los videojuegos o sea mientras más te acercas se va renderizando tanto pues eso pudiera ser también la velocidad de la luz es que está raro porque es un límite güey o sea te ponen un límite que o sea ya no puedes este seguirle desde aquí entonces está raro güey en eso del nomás de la física cuántica es también mucho de que nuestros sentidos no están hechos para percibir eso entonces tú cuando haces una observación de algo un fotón digamos o un electrón que está pasando por algo tú qué tienes que hacer para hacer una observación pues tienes que echarle luz para ver güey o tienes que ponerle algo ahí para que que te diga por ejemplo en el famoso caso de eso experimento de las de las rendijas tú para saber por dónde pasa tienes que poner algo para ver por dónde pasó si tiene que ser una cámara eso altera el experimento entonces tú estás modificando desde que le echas la luz para ver estoy diciendo eso porque tienes que hacer una observación ya sea que veas tú o que utilices algo un foquito que se prenda cada vez que pasa por una rendija o la otra estás modificando el experimento entonces en realidad lo que yo creo es que no o sea nuestros sentidos no nos permite no nos permite ver eso claro imagínate que estás viendo así un experimento y se vea el código así de que a la verga de la vida real ahí está el código a la verga wow es increíble me gusta mucho ese pedo eso me encantaría que explodaran también los videojuegos más la física cuántica así que yo no sabía que es bien difícil sí que había un juego como dices el de order wild order wild se llama así yo no sabía que exploraba esas cosas un poquito ok sí estamos malón de hecho yo me lo juego cada año me lo acabo una vez porque en serio lo voy a dejar lo voy a dejar jugar lo voy a chingar que chido oye yo te quería hacer otra pregunta antes de terminar yo no sabía que faltaban tan poquito saludos a la verga una última sí tenemos saludos tengo una pregunta fuera de los juegos fuera de este del espacio ¿cómo estás? tuviste tráfico ahorita ¿cómo te fue con la lluvia? ¿cuál sería para ti el fenómeno o cosa del espacio que más te fascina para ti o sea sabes que este pedo me voy a la cabeza es muy impresionante esta para mí los agujeros negros o este este tema del tiempo por ejemplo de que cierta distancia ves este por la luz que te tardan llegar para ti ¿cuál sería? sabes que esto me encanta o sea esto fue el fenómeno que más me gusta si quieres piensarlo tantito no sé si te ocurra no pues hay varios por ejemplo lo que yo creo que la básica es el agujero negro ¿no? que hay dentro de ahí hay otro también que se llama el horizonte de fotones que es de cuenta que por ejemplo si tú buscas en internet cuánto tiene la edad del universo te sale que 13.800 millones de años entonces como la como la velocidad de la luz es constante ¿sí? es una constante entonces cuánto tú crees que tiene o el universo debería de tener una edad de 13.800 millones de años o una perdón un radio de 13.800 millones de años hacia cualquier distancia ¿sí? ok ok muy bien porque es la velocidad de la luz el problema cuando tú buscas el tamaño del universo te sale que son 93.000 millones de años ¿sí? luz de años luz ¿por qué no coincide no coincide si la luz viaja o sea debería tener la misma del mismo radio que la edad del universo porque la velocidad de la luz es constante entonces aquí viene algo que es la expansión del universo ¿sí? entonces ¿por qué? porque el universo la luz si se mueve a una velocidad constante pero el espacio no tiene una velocidad límite hay lugares en los lugares más recónditos del universo donde el universo se expande más rápido que la velocidad de la luz a la verga entonces si se expande más rápido que la velocidad de la luz algo que estalla y emite luz jamás va a llegar a tus ojos porque está queriendo llegar la luz pero te doy cuenta que te lo están jalando para atrás más rápido nunca va a llegar increíble entonces ahí tenemos una de las grandes preguntas es que chingados allá dentro del agujero negro que no quieren que no es inaccesible que no quieren que veamos y que chingados hay allá y eso sigue acelerando así como sigue acelerando hasta ahorita donde sabemos la expansión del universo no solamente se está expandiendo se está acelerando wow vamos raja madre rápido ya me marido no que conceptos tan chingones la verdad me apasiona me apasiona mucho chingo de cosas bien mamalonas que nos hace falta en juegos hay carnita de donde yo creo que el problema también es que la gente le saca la vuelta bueno no sé es que es difícil también de programar cabrón si ni siquiera lo entendemos realmente imagínate programarlo porque tendría que animarse a alguien bien bien sabido y bien vasto en información y meterse al desarrollo del videojuego y por último hay un juego bien cabrón el star citizen no lo sacan cual si lo he visto star citizen no lo he jugado es un juego que se ha estado desarrollando durante años y se ve que ojalá lo terminen se ve que va a estar mamalón también igual no man skype es como no man skype pero más cabrón lo he escuchado pero no lo he visto yo también lo he escuchado oigan vamos a pasar rapidito antes de irnos a los saludos son poquitos ya nos quedan dos minutos pero si acabamos déjame los comento tenemos uno que está súper padre que no pude evitar ver el principio de este mensaje y lo quiero comentar porque casualmente el episodio es sobre que tuvimos a él y Galindo aquí y comentó algo muy chido miren dicen que onda amigos los acabo de conocer creo o alguna vez me han haber salido en algún algoritmo me gustó mucho el episodio ya que me encuentro justo ahora en el desarrollo de un videojuego de Game Boy y me emocionó mucho el hecho de saber que sigue viva la comunidad que le gusta el formato físico retro así es como luce y claro también es completamente compatible con cualquier consola ya sea excepto en cartucho o emulado y mandó literalmente el cartucho wow el cartucho se llama glitch bye algo así un cartuchito que el formato físico está muy muy chido y lo ponemos en edición este dice sigue en pleno desarrollo pero ya tengo todo para flashear cartuchos vírgenes y el arte del mismo así mismo también tengo un proyecto musical el cual reinversiona varias de mis canciones en estilo 8 bits y este si lo lancé ya en formato físico compatible con Game Boy Advance Game Boy Player así como cualquier consola que acepte estos cartuchitos que loco y mandó el juego corriendo en la en el Game Boy increíble que chido que chingón hasta donde llegó ese capítulo a manos de quien llegó mandanos al juego para jugarlo deberían de mandarlo para jugarlo un review le hacemos un review ya disculpen me emocioneja saludos un buen programa por cierto me llamo César de Aguascalientes y el nombre de mi proyecto musical es Glitch Bay y el de mi videojuego es Tales of the Mirror ahí está pues vayan a darle un vistazo oye no denle un vistazo a ver si nos compartes ahí después donde puedes seguir el proyecto porque está muy chida la idea y un saludo César que chingón que estás haciendo eso mira y ya ahora otro saludo puras mamadas ya vi un meme de intentar buenas tardes chicos aquí Román dejando nuevamente el meme semanal ya que ya se me hizo costumbre así como ser miembro del canal estuvo muy bueno el capítulo anterior y educativo para conocer más del mundo furro en honor a esos episodios les dejo sus fur suites nos vemos me reí mucho gracias a mi me tocó el perro guarumo wey ahí lo ponemos en edición soy el lobito eres el lobo el sorrito el sorrito el capibara y Ángel es un jarraco increíble oye muchas gracias por el meme semanal ya se le hizo costumbre Kevin creo que el tatuaje de la semana ya se hizo sección el tatuaje de la semana que bonito que bonito que pitote que pitote que pitote wey no es cierto y se hay wey hola primos saludos desde Tijuana siguiendo la cura de los tatuajes de Zelda aquí les paso el mío de Saria el de Ocarina of Time felicidades por su excelente trabajo hobby y también saludos a Mexicali y de parte de Giyu bye saludos y ya por último otro texto dice buen día señores afrodisiacos espero lo esté empezando muy bien les mando un mensaje para presumir tanto a ustedes como a la comunidad de Geekas mis papos de Colven y gracias a que puedo inflexar un poco dejen inflexar un poco a la gente mi papá también trae sus propios ediciones NES que me da gusto que le esté yendo muy bien en el podcast y sigan más años de estos que hacen un saludo mi nombre es Kevin de Monterrey ah también saludo pensé que era el único chingado y mandó foto de los tenis Colmen oye que chido pues que se lo dieron los dos aprovechar la promo oigan no este muchas gracias por mandar sus saludos recuerden que pueden mandarnos saludos al whatsapp aquí aparece en pantalla y pues ya nos vamos muchas gracias Dani la verdad es que creo que nos quedamos cortísimos por el espacio porque nos llevamos un poco pero cortos de espacio sí exactamente sí quedamos cortos en general por lo inmenso que es el espacio podemos seguir hablando la verdad es que se merece una segunda parte a ver si vienes otro día de verdad que sí sí hace mucha falta porque sí quedaron muchas cosas pendientes sí muchas gracias ¿dónde te pueden encontrar Dani? este para que te siga la raza pues en todos lados youtube instagram tiktok cosmicgasm si no lo ponen daniel wolf ahí a lo mejor salgo pero casi todos o sea el usuario es cosmicgasm muy bien si como quiera iba a aparecer en pantalla es como de orgasmo y cósmico exactamente para los que no saben muy bien pues vámonos 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 muchas gracias y pues a seguirle vámonos 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 bye bye cross 照nate 赤いメオンが映る ガラス越しに煮溶けていく 終電シップヤのビルを 笑う気さらさらないわ ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!